La DGLO que acaba de aprobar una resolución en el marco del decreto 530 y que todas las carreras de educación superior en la provincia de Mendoza duran un año, son a término. Es decir, todas las carreras que están ahora deberán, hacia el ciclo 2019, justificar si deben seguir o no, por qué, si se abre una nueva cohorte, es decir, una nueva promoción. En realidad no van a ser los institutos lo que decían, sino la coordinación general, la licenciada en este caso de Macuñetti, en base a datos que no han puesto sobre la mesa y que nosotros ya hemos pedido varias veces porque hubo reuniones del Consejo General de Educación de la provincia. La DG va a decir, bueno, no, supongamos que para nosotros tal carrera está saturada, no hay vacantes de preceptores hoy en el sistema educativo, el año que viene no se abre ninguna promoción para estudiar para preceptor o para preceptora en la provincia de Mendoza. Y esto lo que significa básicamente es que esas carreras pueden dejar de existir en cualquier momento y que toda la oferta educativa de Mendoza se va a regir por la ley de la oferta y la demanda, como si fuera un producto más del mercado. No va a haber un plan estratégico en términos de la educación como derecho. Es decir, no nos va a importar que un chico en Santa Rosa, una chica en Santa Rosa, quiera estudiar filosofía. Filosofía es algo que se va a estudiar solamente en la universidad y en el Gran Mendoza. En los distintos departamentos de la provincia se va a estudiar básicamente base a la ley de la oferta y la demanda, insisto, sobre datos que no han puesto sobre la mesa para ver cuáles son esas proyecciones. La situación es muy grave, hay mucha preocupación, hay alarma, era lo que veníamos denunciando que iba a pasar con la implementación del decreto 530. Esto pone blanco sobre negro que ese decreto no vino a mejorar la calidad educativa, sino básicamente armar un sistema de recorte. Tenemos asambleas hoy en los institutos, mañanas en los institutos, la semana que viene seguiremos y probablemente ahí definamos acciones colectivas con los estudiantes, porque acá hay un juego de carreras. También han puesto un límite de alumnos por aula, un mínimo de alumnos por aula para cerrar aulas. Gracias. 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 Gracias.